¿Qué tal? Buenas noches, de verdad. No lo vais a creer. Me ha apuntado a jardinería. Y oye, se me da bien. Ahí estoy. Haciendo mis pinitos. No, me relaja y me ha venido bien. Porque llevo una semanita, me ha pasado de todo. Facebook se ha olvidado de mi cumple. Es lamentable, ¿a que sí? Todo mal, pero mal. El otro día me estoy cuidando la alimentación y me he comprado una saler del Himalaya que tiene 1.500 años. Pues cojo el paquete y me quedo con Julio. Digo, venga, me voy a saltar la dieta. Me voy al McDonald's una hora esperando y me dice el dependiente, señor, se nos acaba de terminar la carne. O sea, no me puede pasar nada peor. Algo peor, sí. Mi novia se ha casado. Hay algo peor. Me ha invitado a la boda. Y yo tengo mi orgullo. Tengo mi orgullo. Le he metido 50 euros en el sobre. Ni uno lo va a hacer. Ni uno más. Bueno, 100. Te había gambas. Con lo contento que estaba yo, había superado mis problemas con el juego, apostaba mucho, me dieron el teléfono de un señor que me ayudaba, llamo, me dice el contestador, si tiene problemas con el bingo, marque el 2. 4. 14. 76. Oye, pues al final muy bien, porque me dieron línea. Pero bueno, para colmo de males, me ha multado por hablar con el móvil, con mi madre. Que bueno, mi madre habla tanto que la multa me parece poco, ¿vale? Mi madre habla tanto que mi padre organiza todas las semanas viajes con ella en el AVE para ir un ratito en el vagón del silencio. La llamaron de una compañía de móvil para darse de alta se ha dado el teleoperador de baja por depresión. No se puede hablar más. Pero mamá... Y Pablo, te lo tengo que decir, hoy he llegado tarde, para que no me multaran ni aparcar en la zona azul y aparcar a Parcas. Pero para sacar el ticket, ¿qué trámite es ese? Con un FP no lo haces, ¿eh? Dale al verde, al azul la matrícula, digo, prefiero la multa. Bueno, pues llego al coche, tenía un cartel que ponía compramos su coche. Que si tienes un cartel de compramos tu coche, te están diciendo que tu coche es una mierda. Os lo juro. Bueno, porque si tienes un Audi negro con los cristales tintados, eso no pasa. No te ponen compramos tu coche. Como mucho, te venden un máster. No. Gracias.